Las más crujientes y deliciosas papas que habrás de probar. Para esta exquisita receta empezamos tomando tres papas. Estas, previamente lavadas, las pelamos. Las lavamos nuevamente y seguido a ello cortamos en cascos pequeños. Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos o aún no te has suscrito te invitamos a hacerlo. Por favor activa la campanita para que estés al tanto de todas nuestras publicaciones. Una vez listas las ponemos en un recipiente. Y a estas les añadimos. Tres cucharadas de aceite de oliva extra virgen. Una cucharada de ajo en polvo. Una cucharadita de pimienta molida. Dos cucharaditas de paprika. Una cucharadita de orégano seco. Y tres cucharadas de maicena. Con una cuchara o con las manos mezclamos todos los ingredientes hasta integrar. Hidratamos de nuevo agregando cuatro cucharadas de aceite de oliva extra virgen. Ajustamos la sal agregando media cucharadita. Y para finalizar agregamos 100 gramos de queso parmesano. Mezclamos de nuevo hasta incorporar y listo. En la descripción de este video te dejaremos la lista de ingredientes y sus respectivas cantidades, así podrás tomar nota fácilmente. Ponemos las papas en la freidora de aire. Las llevaremos a 175 grados centígrados por 20 minutos por un lado. Y 10 minutos por el otro. Pasado este tiempo estarán estas exquisitas papas crujientes. Servimos con la salsa de tu preferencia y a disfrutar. Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos o aún no te has suscrito, te invitamos a hacerlo. Por favor activa la campanita para que estés al tanto de todas nuestras publicaciones. Somos que delicia recetas. Muchas gracias por vernos. Bendiciones. Bendiciones.